¿Qué tal chicas? Espero se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video de compras porque es uno de sus videos favoritos. Quiero mostrar las compras que he hecho en Ross y en algunas otras tiendas. Este video es uno de sus favoritos, así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Y chicas, les platico que nuevamente fui a las outlets. Que están cerca de mi casa y bueno, compré algunas cositas en estas dos tiendas y se las voy a mostrar. Después de que les muestre esto, podrán ver todo lo que compré en Ross. Pero bueno, vamos a comenzar y bueno, ya saben que ya está el calor aquí a todo lo que da. De hecho, ahorita acabo de llegar de correr, por eso es que traigo esta ropa, esta que es perfecta para sudar de más. Y bueno, ya es muy tarde y no había grabado. Así es que les voy a grabar rapidísimo porque después me tengo que ir a bañar y hacer otras cosas. Pero bueno, miren, les comentaba yo que ya está el verano y me encontré estos shorts. Ya me los puse, pueden ver, ahí se nota que ya me los puse. Porque me gustaron, están súper padres. Estos shorts son de Guess y me encantan porque son de cintura alta y así se ven por la parte de atrás. Son stretch. Y bueno, en estos shorts yo soy la talla 25. Sí, en estos shorts yo soy la talla 25 y me quedaron súper bien. Me encanta, se los recomiendo. No son unos shorts que sean económicos. Cuestan 45 dólares. Pero creo que valen la pena. Miren, aquí está el otro. Y ese día que fui estaban, compra uno y llévate otro a mitad de precio. Entonces pagué, aquí está el ticket, 72, 72 por los dos shorts. Y este es el otro que compré. Mira, uno más oscuro. Y ahí se ve que es la talla 25. Cuesta 45 dólares. Están súper padres, moldean muy bien. Me encanta la forma que dan y son súper, súper stretch. Y sobre todo me encanta porque no se sale la pompi. Quedan abajo. Así es que están perfectos para el verano. También en Guess hay un área que tienen como ya de ropa súper rebajada. Y ahí me encontré con esta blusa que se me hizo súper bonita. Es negra, manga larga. Pero vean, me gusta la forma. Está muy bonita. Y pues ya estaba en rebaja de 35 dólares a 10 dólares. Entonces se me hizo súper bien y muy bonita. Es una blusa que saca de apuros. Y ya por último me compré estos jeans que hacía tiempo que yo los quería. Pero se me hacían muy caros a 70 dólares. Y bueno, miren, aquí dice que costaban ya rebajados en 54. Pero tenían extra 50% así que costaron 25 dólares. Y ahora sí me los compré. Son cintura alta, son de botones y son como que pareciera que son de cuero pero no. Y son súper stretch. Pues estos quedan perfectos para el invierno, el otoño, el invierno. Así es que los voy a utilizar bastante, son bien stretch. Y estos también los compré en la talla 25. Sí, en la talla 25. Esto fue todo lo que compré en Guess. Fui a la tienda de H&M o H&M. Tenían muchos descuentos. Nada más que ahí tienen como que buscarle. Porque de repente tienen como que bien escondidas las prendas con descuento. Y bueno, me compré esta blusa. Y miren, me compré esta blusa que se me hizo súper bonita. Me encanta la tela. Me encanta que en la parte de atrás tiene resorte. Es un poco como crop. Pues el estampado súper moderno, ad hoc para la temporada. La tela súper fresca. Me encantó. Y ya estaba rebajada en $7.99. Pero si tú tenías cuenta con ellos, te hacían un 20% de descuento extra. Entonces salió como a $5. Y está súper, súper padre. Lo siguiente que me compré fue este vestido. Un vestido de esa tela que se pone súper de moda en el otoño, en el invierno. Es un vestido súper bonito. Moldea muy bien el cuerpo. Tiene estos detalles en las mangas. Y aquí es un poco stretch. Es como que bien clásico, elegante. No sé cuándo me lo voy a poner, pero me gustó bastante. Y de $40 estaba rebajado a $18. Pero con el descuento salió como en $15. Entonces me hizo súper bien. Y este es en la talla 2. La verdad está súper, súper bonito. Otro vestido que me compré fue este que también estaba bien bonito. Vean, es de flores, pero es como que bien elegante, bien hechecito. Tiene unos acabados muy bonitos. Y me encanta que es en línea A. Este de $30 costaba $12.99, pero con el descuento pues costó como $10. Está súper padre y me encantan los colores porque se pueden utilizar también en el invierno y en el otoño. Sobre todo en el otoño. Queda súper bonito. Bien bonito. Me encantó. La tela súper bien también. También le compré una ropita a mi hija. Ahorita se las muestro. Ahora les voy a mostrar unas cositas que compré en CJ Maxx. Y miren, me compré este. Me compré este hairspray de la marca Amica. Ya saben que está súper de moda estos productos para el cabello. Y solamente costó $5.50. Huele súper rico en el cabello. Me encantó. Por eso es que lo compré. Y lo siguiente fue este blazer que me encantó, chicas. Porque da una forma súper bonita en el cuerpo. Aparte de que se ve súper elegante. Se va a ver. Me encanta como que con unos jeans se mezclilla. Y el blazer pues le va a dar un toque bien padre al look. Miren. No tiene forro. Pero a pesar de que no tiene forro. Es de muy, muy buena calidad. Yo no conozco esa marca. Pero está súper padre. Y bueno, ya estaba rebajado en $20. Hace figura. Hace cintura. Porque tiene ahí como unas pinzas. Hace cintura. Y queda abajito de las pompis. Se ve súper, súper bonito. Me hubiera encantado que fuera negro. Pero igual así me lo probé. Y el color se ve súper bonito. Miren. Ay, huele bien rico. A nuevo. Vean como tiene pinzas. Entonces hace como cintura. Y luego abre en la parte de abajo. Está súper bonito. Y ahora les voy a mostrar de su tienda favorita, Ross. Lo que compré. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo si es mucho o poco. Pero bueno, vamos a comenzar. Miren. Me compré este vestido. Se me hizo súper, súper bonito. La calidad súper bien. Súper fresco. Miren. Es de hombros descubiertos. Y luego. Tiene un resorte en la cintura. Tiene este resorte. Y. Como línea A. La parte de abajo. Como que con mucho vuelo. Está cortito. Yo no sé. Pero. Se ve súper bonito. Y es de esta marca New Look. Esta marca la tienen. La venden en. En. Fashion Nova. New Look. Y. Súper barato. 9.99. O sea. 10 dólares. Por este vestido. 10 dólares. Yo creo que me lo voy a poner el sábado. Y les subo fotos. En. Mi Instagram. Y miren. También me compré. Esta blusa. No es así como. Muy de temporada. Pero está muy bonita. La calidad súper bien. Y. ¿Qué creen? Ya estaba rebajada por 2.99. De 14 dólares. A 2.99. Por eso la compré. Me gustó. Me gusta. El estampado de serpiente. Tiene un resorte en la cintura. Pueden ver ahí. Y como peplum. Un poquito de vuelo en la parte de abajo. Cuello B. Muy bonita. Y la voy a estar utilizando bastante. Miren. 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 También me compré estos shorts. 7.99. Están súper padres. Súper cómodos. Como para dormir. Y son de la marca Aeropostal. Ya llegó la marca Aeropostal. Aquí a Ross. Quedan súper bonitos. Vean. 7.99. Otra cosa que me compré. Fue este cardigan. Me encantó. Me encanta la tela. Porque queda pegadito. Queda pegadito al cuerpo. Entonces hace figura bonita. Y me encanta. Porque en la parte de abajo. Tiene así abierto a los lados. Vean. Tiene abierto. Es como que la tela bien ligerita. Me encanta el color. Así como que una prenda. Para hacer capas. Para que tu outfit. No se vea tan sencillo. Queda súper bonito. Y este también ya estaba rebajado. Solamente costó. 6.99. Y está súper súper padre. Miren. Es la talla small. Otra cosa que me compré. Fue esta. Camiseta. Está súper padre. Tela bien fresca. Así como para mojarse. O también como para correr. Yo no sé. Es de la marca Nike. Y está bien bonita. Les digo que la tela está súper padre. Para el calor. Aparte de que el color me encanta. Como que da mucha luz. No sé. Pero me gustó bastante. Y esta. Costó. 16.99. Obviamente como es. Como lo de moda. Lo de temporada. Pues no tiene descuento. Pero está muy buen precio. 16.99. Y ya me empiezo a ver brillosa. Es que estoy sudando. Les digo que esto. Es para sudar. Traigo abajo un crop. Estoy empapada. Lo siguiente que compré. Fue estos leggings. Que me gustaron bastante. Son de la marca Adidas. Y están bien sencillos. Lo único que tienen es el logo aquí en la pierna. Pero me gustaron. Y estos costaron 20 dólares. Tampoco tienen descuento. Pero me pareció que estaban a muy buen precio. Y yo uso bastante esa ropa. Si es que. También compramos estos tenis. Que son para mi hijo. Porque él juega fútbol. Entonces. No sé. Como que están de temporada. Estos colores. De moda. Así es que. Se los compramos a mi hijo. Son Adidas. Y costaron solamente 20 dólares. También compramos este. Que es un jegging. Si. Es un como un jegging. Es de niña. Y me encantó. Está súper bonito. La calidad y todo. Pues es de la marca Dona Karan. Vean. Esta marca me encanta. Tiene ropa muy muy bonita. Y solamente costaron 10 dólares. 9.99. Son de niña. Están bien padres. Y también compré. Estos calzoncitos de Regina. De los esos. Chuckings. Trae. 8. 8. Trae 8 piezas. Por 4.99. Me pareció. Que estaba súper bien. Porque en Target. Trae nada más. Como 4 o 5. Y cuestan como 12 dólares. Entonces 4.99. Y trae 8. Está súper bien. Ya las demás cosas. No son mías. Eso es todo lo que compré. El día de hoy chicas. Les muestro esto. Porque creo que va a ser mi último haul. Voy a empezar a dejar de comprar. Porque tengo que ahorrar dinero. Un proyecto en mente. Entonces necesito ahorrar dinero. Así es que ya no voy a comprar tanto. Les voy a hacer muchos. Muchos. Eso sí. Les voy a hacer muchos. Muchos hauls. De las tiendas en línea. Como Shein. Hot Miami Styles. Fashion Nova. Y todas esas tiendas. Que me mandan ropa. De ahí sí. Nunca van a faltar los hauls. De las tiendas. Les voy a estar enseñando. Lo que hay en la tienda. Pero ya. Muy pocas compras. Así es que disfruten este video. Y cuéntame en la parte de abajo. ¿Qué fue lo que más te gustó? No te vayas sin suscribirte. Para que lleguemos pronto a los 200 mil. Ya nos falta poquito. Así es que suscríbete aquí. Dale like a este video. Déjame tu comentario en la parte de abajo. Activa la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno. Ahora sí me despido. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bueno chicas. Ya me tengo que ir. Así es que las dejo. Nos vemos en un próximo video. Bye.